¿Dónde está? Merjín Yo aquí he metido mi botella japonesa que la he usado en combinación con este tipo, no esta o con otra está perfectamente este sistema para la mochila ¿Y qué tiene esto? ¿Qué es esto negro? Es un trozo de carbón ¿Qué se puede hacer uno mismo? Esto viene ya y el carbón coge las cosas la química lo quita del agua das es una flascha que he usado en combinación con esta que he usado a una parte y el carabiner haken y el carabiner haken no necesito no necesito pero también tiene 60 gramos 60 y de cohe 130 y hier wiegt hier 74 hier fehlt noch 5 litros es 1,5 litros, tengo esto de 0.5 litros, tengo diferentes botellas aquí, creo que puedo poner la otra botella, el canteen y el otro aquí dentro, tengo que ponerlo fuera para los otros botellas, entonces aquí tengo que ponerlo aquí, para más pequeñas 2 grusardos. Mache 0.5 litros. So, ahora tengo esta variante. Ahora voy a pensar, si no me voy a tomar una con el aluminio. O lo que se puede hacer en el fuego. Estos aluminios, si se quita esto, se puede meter en la brasa. Y cocer agua. Theoretical, esto es aluminio y se puede meter en el fuego. Esto fue para el presente. Así que creo que tengo que usar una botella, una botella para esto. Y esto es el fin de la noche. Dez la cola es un poco estabil, la cilindra es 4 litros, cuartolito la cola Entonces, la caja es un plástico, 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 botellas, kleiner, más más o menos que 0.5 litros. Entonces, la caja es así. Así que se ve, la caja es aquí. Así que se ve, como veis. Así que se ve, la caja es así. Entonces, la caja es así. 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 Lo que pasa? Lo que pasa? Lo que pasa es que no tiene la caja. Entonces, de acuerdo. Me voy a comprar una caja, que sea la caja, que sea la agua 0.5 litros. Voy a comprar de 1 euro una caja de estas botellas. De acuerdo. ¡Oh! ¡Incontrarona! ¡Habt noch eine gefunden! para mi sistema para mi clase mi sistema para las gafas y aquí ponemos aquí se ve de miedo se ve por fuera si lo pongo aquí como veis mi sistema aquí aquí ponemos aquí con las botellas como veis como veis con las botellas como veis soo la siguiente box es la chubox mi siguiente box es la chubox mi siguiente es la caja de los zapatos estos son mis zapatos nuevos que estoy probando ahora que los tengo que andar con ellos los que no ya que no los que no los que no la en la caja, en la caja, necesito usarlo y no ir con nuevos brazos en el jardín. Entonces, aquí esta forma de la caja, la que tengo aquí, porque tienen un espacio para estos brazos. Así tengo sitio para estos cacharros y los zapatos nuevos y estos, no son botas ni la limpio ni nada así. I don't clean my shoes, when can rain they are clean, so I spent a lot of time with YouTube, so I don't get time to clean my shoes. So no tengo tiempo de limpiarlo y estos son muy cómodos y no pesan mucho, le dan pesa mucho, son de Cortex. So what is better, this kind of shoes or this kind of shoe? I don't know, I never test this, I only use before this. It's more lightweight on the other side, stability, I don't know. So, this is the shoe box, this is the shoe box. Esto era la caja de los zapatos, de las botas. Here, aquí tiene agujeros. You have your holes. In this box, kind of sorry. Here's the shoe box. Here's the shoe box. Y van. Here's the shoe box. I don't know where I put this. But during a next video, I think it's empty. So, it's leer. Fast leer. So, it's better. It's better. It's better. It's better. It's better. 22 g. Oh, no, it's better. 22 g. 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 Y ya está. Ok, podéis imaginarlo, porque hay un 26 transporte. Ahora vamos a ver muy bien. y Y aquí es mi vegana, voy a pesar sin agua, voy a poner el agua en la parte de abajo, voy a poner el agua en la parte de abajo y voy a poner el agua en la parte de abajo. 8 g, 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 8 g für Öl oder was kann man noch reintun, Essig, Ne essig, braucht man nicht so viel, äh, wollten mir jetzt nicht viel eins, äh, Seife, äh, biologisch abbaubare Seife, Jabón, Soap, äh, Biological, Äh, Biologico, Jabón, Biologico, vor exemplo, es es un plato de seco super, yo no puedo más más bien más bien so ah, so vamos a ver 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 vamos a ver